Hola a todos, acá hay 90 pesos, 90 pesos, este es Domingo Faustino Sarmiento, el que se tiró un pedo y se lo llevó el viento, de 50 pesos Este es Juan Manuel de Rocha, el que se cayó de una choza que es de 20, acá hay 90, 90 mangos, sí, 90 pesos 90 pesos Acá hay 90 pesos, sí, estos son 90, acá hay 70 más 20 serían 90 70 más 20 es 90, 90 pesos 90, acá hay 40 más 50 son 90 mangos, sí, 90 Acá hay 50 pesos de Sarmiento y 2 Juan Manuel de Rosas de 20 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 2 Juan Manuel de Rosas de 20